Buen pique es el que se viene a presentar cuando el bombe está recibiendo presión de parte del civil que anuncia el remate en cualquier momento. Feliz la batalla mis amigos. Muy bien, vemos vehículos de estos clubes que como anteriormente decíamos en RFX Carlos González en el pello Marlos Morales que fue el primer líder de competencia en un derrape y un trombo de un fuera de protagonismo Pablo Herrera con LR2 cuando se sigue librando buena batalla y el bombe está sacando el pecho en estos momentos. Aquí tenemos el Diego Marlos Morales, bastante fuerte, bastante fuerte. Y le ha protegido a uno de los fotógrafos que tenemos ahí. El muro prácticamente ha protegido al bambirín. De no ser por ese muro, este fotógrafo tendría otra situación bastante fuerte. Lamentablemente, cuando en la primera posición se le canta el bombe del Honda Civic que venía presionando al bombe. Se vieron momentos realmente agónicos cuando vimos a ese vehículo que entró prácticamente un derrape. Lo sacó de control y el vehículo se fue en línea recta, negro. Y el impacto frente al muro que hoy ha trabajado se fue a Providencial. Y es que el fotógrafo estaba de este lado, se brindó el muro en el momento en que vio al carro venido. Y exactamente ahí es el momento. Y el barco se lo tiene aceptado. El vehículo que nos dispara.